Mi nombre es Pavel Uzcategui, soy el jefe de la División de Investigaciones de Delito Informático, una unidad élite a la vanguardia de la investigación criminal informática en Venezuela. Esta oficina consta de seis brigadas de investigaciones en materia informática. Está a su vez conformada por ocho y diez funcionarios, cada una, la cual dan respuesta a la ciudadanía las 24 horas del día, los 365 días del año. En esta división los gestos más comunes y lo que se ven más frecuentes son el hurto, el espionaje informático, la oferta engañosa, el fraude, el acceso indebido, sabotaje de daños a sistemas protegidos, la pornografía infantil, revelación de la data o información de carácter personal, violación de la data y a la privacidad de las comunicaciones, entre otros. Te recomendamos, no prestes tu cuenta bancaria, ni seas intermediario en transacciones de divisas a través de las redes sociales. De igual manera, recomendamos a padres y representantes estar constantemente supervisando a los niños, niñas y adolescentes con el uso de internet. En la división de investigaciones contra delitos informáticos, abordamos las investigaciones de la manera más impecable de todos aquellos delitos que se cometan a través del uso de las tecnologías de la información. Acá en Venezuela existe una multiplicidad de delitos entre los cuales se encuentra el sexting, el intercambio de material generalmente de imágenes entre personas y el cual es usado de forma maliciosa por cualquiera de los interventores en este caso. Está el grooming, donde los adultos se mimetizan con rostro de niños y captan estas personas, estos niños y adolescentes, para chantajearlos a cambio de encuentros personales y elaboración de material pornográfico infantil. Y el phishing, que ha ido evolucionando, primeramente con los correos electrónicos, plataformas bancarias nacionales e internacionales y redes sociales en donde los ciberdelincuentes han visto un gran espacio en donde pueden atacar a sus víctimas debido a que es muy sencillo obtener datos en redes sociales. Como recomendación aquí en la división de delitos informáticos tenemos, utilizar siempre un correo electrónico con un dominio robusto. Ejemplo, google.com, arroba gmail, que es uno de los que recomendamos en vista de que las personas que lo utilizan no son víctimas de este tipo de delitos. Utilizar sus correos electrónicos para redes sociales, un correo electrónico, otro para bancas y otro para actividades personales en vista de que si uno es vulnerado, la otra información queda en resguardo. La verificación de los links que reciban a través de las redes sociales, bien sea WhatsApp o cualquier otra plataforma electrónica. Es importante no abrir links desconocidos o vínculos o hipervínculos a través de internet. Y en el motor o la barra de búsqueda de su navegador es importante observar los certificados instalados en cada página de seguridad. No abrir páginas o visitar páginas que no sean oficiales o que no tengan el candado o la tilde del visto bueno, que les permite al internauta certificar y estar seguro de que efectivamente se trata de la página que estén visitando. Y por último, en caso de ser víctimas, acudir acá a la División contra delitos informáticos donde nos encontramos un equipo multidisciplinario dispuesto a dar respuesta contundente a los ciberdelitos. Si eres víctima de los delitos antes mencionados, por favor acude a nuestras oficinas ubicadas en el edificio Icauca, que queda justamente al lado del edificio central de la avenida Urdaneta, piso 4. Ahí te atenderemos con gusto. Te daremos respuesta inmediata. También puedes hacerlo, formular tu denuncia a través de nuestras redes sociales que te dejo en pantalla.